Debajo de palo en manco Olorelí, Olorelí Allá por el Plataná hay un banquito con flores Donde se van a abrazar todos los que tienen amor Debajo de palo en manco fue donde yo te vi Y te estabas abrazando, ay, con el negro Luis Debajo de palo en manco fue donde yo te vi Y te estabas abrazando, ay, con el negro Luis No lo niegues, no lo niegues que yo te vi Yo te vi Debajo de palo en manco fue donde yo te vi Y te estabas abrazando, ay, con el negro Luis Debajo de palo en manco fue donde yo te vi Y te estabas abrazando, ay, con el negro Luis Olorelí, Olorelí Allá por el Plataná hay un banquito con flores Donde se van a abrazar todos los que tienen amor Debajo de palo en manco fue donde yo te vi Y te estabas abrazando, ay, con el negro Luis Debajo de palo en manco fue donde yo te vi Y te estabas abrazando, ay, con el negro Luis Y, con el Active어서 de palo en manco fue donde yo te vi Y yo.